Venimos participando ya hace varios años, desde el 2019, con estudiantes del último año en las prácticas profesionalizantes, en el marco de un proyecto comunitario, en donde estudiantes van formulando diferentes proyectos con un problema de base que tiene que ver con la emergencia alimentaria. En función de eso vamos generando diferentes acciones que tienen que ver con vincularnos también con la comunidad, generar conciencia, a partir de los conocimientos que ellos tienen, que tiene que ver con la producción del alimento como base. Así que bueno, en el marco de esta fecha, que es el 16 de octubre, es el Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, además el cumpleaños número 7 de la Huerta de Fátima, vamos a hacer una jornada comunitaria, el día viernes, 18 de octubre, abierta a la comunidad, pero principalmente a las personas que integran las huertas comunitarias urbanas, que son con las que siempre estamos en contacto también. La huerta es bastante grande. Sí, el recorrido empieza allá, empezamos allá y ahí estaría planta nativa y todo eso. Después vinimos por acá, que sería todo este sector, y acá nos mostraría cada proyecto de cada grupo. El horario es a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y media, y bueno, como cada año y sumados al Día de Acción Global por la Lucha de la Soberanía Alimentaria, los chicos eligieron un lema. Elegir alimentos agroecológicos es defender la vida. Y un poco es invitarnos a todas las personas, ¿no? A un espacio de reflexión, de intercambio de saberes, esto que les decía también, ¿no? Los chicos y las chicas lo que van a hacer es un poco presentar sus propuestas de proyecto, en la que tiene que ver esto con manejo ecológico, con la mirada del alimento también. Así que hay como diversos temas que están súper interesantes y la idea es poder compartir con la comunidad. Participan del evento un grupo de mujeres, que ellas realizan feria de intercambio de semillas y de plantines, que van a participar también este año. A su vez la huerta de Fátima va a tener su feria de plantines y de verduras, como lo viene haciendo tradicionalmente, que ya además quedan pocos, así que también invitamos a que se vayan sumando. También va a haber abonos a la venta. Y después, bueno, está la Universidad de Río Negro, que también participa en un proyecto específico de plantas nativas, desde el CEAMPA, así que vendrán estudiantes y las docentes que vienen también acompañando todo el proceso que ha sido durante el año. Y, bueno, después el INTA, desde la Estación Experimental Valle Inferior, y desde la Agencia de San Javier, que también son parte de este proyecto. La Fundación Creando Futuro. Y, bueno, eso, invitamos a la comunidad a que se pueda sumar, a que pueda venir y participar también de lo que va a ser el evento.